Señoras, señores, nos encontramos acá en el sector de los Álamos, que en conjunto con la 20 de mayo y la César Andrades, son considerados como un plan piloto del programa denominado Yo Cuido Mi Barrio, este programa que ahora ha comenzado acá de puerta a puerta, y conversamos aquí con Robert Quijije. Robert, acerca de este programa, qué podemos decir, hoy más que nunca necesitamos la colaboración ciudadana para que este programa se ejecute. A toda la colectividad puertolopense, quienes nos pueden ver a través del canal local Puerto López TV, como municipio hemos emprendido una campaña de sensibilización. La idea de esta campaña, que se le ha denominado Yo Cuido Mi Barrio, es para mitigar los impactos negativos de contaminación sobre los malos hábitos o el mal manejo de los hechos sólidos y líquidos, que en algunos sectores nos hemos percatado. Entonces, esta campaña se enfoca a mitigar esos focos de infección y por esto se ha elaborado un cronograma, un cronograma de mingas, de mingas barriales. Pero esto no se trata solamente de unas mingas barriales. Si bien es cierto que apelamos a la participación ciudadana, queremos que la ciudadanía cambie esos malos hábitos, que se conviertan en veedores ciudadanos también, veedores ambientales, sobre el mal manejo de los desechos sólidos. Lo que estamos aquí ha sido entender que afortunadamente tenemos el aval del alcalde de la ciudad, tenemos el aval de la dirección de talento humano, para que el personal vaya conversando con la gente, nos capacitemos todos y entendamos que la basura atrae roedores, atrae insectos y con ello enfermedades que los afectaban a ser los niños, quienes habitan las casas. Así es, mi estimado Tony. Bueno, hay una acogida muy buena al proyecto que se ha presentado, pues el alcalde ha dado el aval respectivo, como usted bien lo manifestaba. Se ha destinado a un grupo de funcionarios del municipio, pues a quienes se ha capacitado, vale recalcar que son de algunos departamentos, porque también tienen que cumplir un rol muy fundamental, porque si bien está en la parte de comisaría, que es el ente coercitivo, sancionador, está en la parte de ambiente también, de la parte de participación ciudadana, turismo, bueno, hemos involucrado algunos departamentos que están apoyando el proyecto, entonces eso nos motiva mucho más a seguir trabajando, porque como manifestaba, esperamos que de parte de la ciudadanía tenga la acogida que esperamos. Hemos iniciado acá en el sector 1, un sector bastante grande, se puede decir, que involucra la parte norte de Puerto López, son 7 sectores en total, son 2.741 casas en el área urbana, don Robert, así que este plan da para largo, ¿no? Así es, este no es un trabajo que lo vamos a realizar de la noche a la mañana, como le manifestaba, se ha elaborado un cronograma, pues y tenemos para trabajar hasta inicios de diciembre, ¿no? Entonces, es un trabajo muy parcimonioso, muy minucioso, comprende, como les decía al inicio, pues llegar a la conciencia ciudadana, pues y que ellos logren entender los resultados que queremos alcanzar en este proyecto. Correcto, correcto. Muchas gracias. La invitación, entonces, todos los miércoles, para eso concreto, va a haber mingas, va a haber mingas todos los miércoles aquí en adelante, Robert, ¿no? Así es, lo vamos a hacer una vez por semana, justamente porque no queremos hacer algo que de pronto no nos dé los resultados, no pueda ser sujeto de críticas, ¿no? De pronto de inconformidad, de malestar entre los ciudadanos mismos. De pronto, si un día miércoles, porque sabemos que hay sectores que están bien afectados, no logramos sacar toda la basura, pues entre jueves y viernes esperamos poder hacerlo y así cada semana, pues, ir cumpliendo con este programa. Correcto, en todo caso se preparan sectores, atención, los Álamos, 20 de mayo, César Andrade y la Ciénica, conocidos a los alrededores. Aquí va a ser entonces la minga este día miércoles, así que todo el mundo prepararse, adquirir de pronto saquitas, adquirir alguna pala, una escoba, todo esto para construir. Gracias por la oportunidad. Bueno, hacerle entender a la ciudadanía que este trabajo no es solo del GAC municipal de los funcionarios, en este caso nosotros como Departamento de Higiene que tenemos la competencia, pero... De hechos. Así es, así es. Pero que se sumen, que se sumen y que sean parte de este trabajo en respuesta como un acto de corresponsabilidad, de entrega, de empoderamiento, pues, y de amor a nuestra tierra, pues, compañero Quijije. Así es, muchas gracias, Robert Quijije, jefe del Departamento de Gestión de Residuos del GAC municipal del Cantón, Puerto López. Con esto pasamos a estudios, sigue informando Don Guillermo Santiana, con imágenes de Silvio Mero, informo para ustedes, Don Quijije.